¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Han metido mejoras de héroe metamorfos de FUT? Te garantizan un héroe de metamorfos Y la verdad que está bastante bien, yo ya he abierto uno y tremenda bomba que me ha tocado Lo veréis al final del vídeo porque es que esto lo más ha abierto a Eddy Y yo siempre pongo al principio mi cuenta Pero vamos, me ha tocado la mejor carta, una de las mejores cartas de FIFA Pidenme ya 76 para esto y te puede tocar una de estas cartas Te puede tocar una de estas cartas, la vamos a poner en pantalla ahora mismo Vamos a ponerla en pantalla Héroes metamorfos, aquí, héroes metamorfos, después te puede tocar una de estas cartas Son todas buenas, en verdad Te puede tocar Ginola, Avidi Pelé, Dinatales, Milito y Solquiael No, porque son SBC Córdoba, Koul, Gómez, Jumbert, Demisei, Cahill, Moriente, Kole y Riken Mientras no me toque, Moriente, Kole, ni Riken, me da igual que me toque Jumbert, me toque Densei, Cahill, me da igual Porque son usables, Jokul también es usable, Córdoba es usable, pero es que los otros no son usables Los otros mejores cartas, bueno, vamos a entregarlo Vamos a entregarlo, pidenme ya 76 A ver mi héroe, a ver qué héroe me toca O jugador de héroe metamorfos Ya os digo yo, que a Edi le hemos sacado un bombazo A Edi le hemos sacado una carta de, ¿cuántos millones? 7 millones, ¿no, Edi? Sí 7 millones A ver Chavales Gracias Chavales, mi sobre de héroe metamorfos de FIFA 22 Héroe metamorfos asegurado Venga, va, ya le hemos dado, a ver qué toca ¿Este quién es? Densei, tío, Densei Extrano izquierdo de la Premier, Densei Extrano izquierdo de la Premier, héroe metamorfos, Densei A ver, por estadística no es malo Por estadística a mí me gusta Por estadística a mí me gusta 94 de media 4 y 4, 1.65 Es muy alto para jugar en banda Es muy alto para jugar en banda Pues nada, chavales, este héroe metamorfos Os voy a dejar ahora mismo Es de Edi Que Edi me deja su sobre Aparte un 5.25 Y nada, chavales, dale like Suscribiros Si no estáis, chale Adiós Ahora dejaré con el clip de Edi Y déjame abajo en los comentarios Que os ha tocado a ustedes Chavales, tenemos aquí La mejora de héroe metamorfos de Edi Edi, ya puedes hablar Que le haya dicho a Edi que se callase Venga, Edi Ya está Edi me deja su cuenta Es un grande Edi Tenemos aquí héroe metamorfos asegurado Mejora de héroe metamorfos de FUT Eh, héroe metamorfos asegurado Vale 100.000 monedas Y la verdad que lo veo bastante bien En el SBC Este es ya entregado a Densei Me tocó Key Hill Está bien, está de lujo Key Hill Gracias por seguirme, Andrés Bueno, que también tienes por ahí He visto que tienes 5.75 ¿No? Tú me has dicho Sí Vale Tengo Player Pee, dale a cualquiera Ah, tienes Player Pee y todo, ¿no? No, más 84 Y el de elección es FUTI Vale, elección FUTI ¿A quién te cojo? A ver Pilla Havert Havert, vale Y uno de 384 A ver qué toca Hostia, los 384 Aunque ya es un nada Queda mejor el link ¿El FUTI ese día o te lo dan en el club? No, te lo dan en el club Buena, buena Venga, 5.85 A ver A ver ¡Oh, y son! No te podrías ver tocar Son metamorfo como a mí, ¿no? Ojalá Bueno, son, media 69 No está mal son, ¿eh? Son, buque, somer, gulaxi, endidio Esta sí está mal, ¿eh? Como el otro día que te tocó El otro día te tocó Córdoba, arrepentillo Sí Bueno, tenemos que ir tu héroe metamorfo Eddy, dime un héroe que te venga a la cabeza Obviamente va a decir Ginola y Pelé Uno que no sea esos dos Y después esos dos que son novios Eh... Pues Arly Call Arly Call, ¿no? Vale, vale Pues vamos a abrirte tu héroe metamorfo Sale animación, ¿no? Sí Sí, ¿no? ¿Francés? ¡Ginola! 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 Increíble Increíble, Ginola Increíble, Ginola Chavales He visto francés Y digo, Ginola es el único francés que hay Increíble ¡No te lo creo! ¡Guaki! ¡Ginola! ¡Ginola y Napak, chavales! ¡Ginola y Napak! ¡Ahí está! No me lo descartes, eh Te imaginas que te lo descarto, te imaginas Lo recupero ¡Guay, chavales! ¡Vaya cartaz! ¡Guay! ¡Guay, no te río! Me vas a dejar tu cuenta para hacerle review, eh ¡Guay, Ginola! Me he tocado ya Córdoba y Ginola 5 y 5 Unos 66 Vaya numerazo Es el mejor, ¿no? Sí, es el mejor La mejor carta de FIFA, ¿no? Ginola ¡Guay! ¡Guay, pues muchas gracias, tío, Eddy! Por tu cuenta Te hemos tocado Ginola Muchas gracias, Eddy, tío ¡Qué ser fe! Mejor adhéroe metamorfo De Guzzy Game Habéis visto ya que... Habéis visto ya que tremendo Ginola Le hemos sacado a Eddy, eh Tremendo Ginola Le hemos sacado a Eddy, a ver que toca ahora Ya es imposible suprar Ginola Ya que Ginola es la mejor carta de juego Pero a ver que le sacamos Guzzy Game Ginola, ya digo yo que es imposible de superar Pero aquí sobretero y metamorfo Él tiene a intransferible, creo que es un intransferible Córdoba y Kohl Así que no toque ni Córdoba ni Kohl Que toque yo que sé Un pelé estaría bastante bien Un pelé no es el de este Un pelé no es Ginola ¿De quién es la cuenta? De Guzzy Game Ah, pues suerte a Guzzy Game Suerte a Guzzy Game Hombre A ver que le toca Esto es un recopilatorio Que es del directo de Twitter Directo tú y la gente va a hacer el play Y yo aquí se lo abro A ver que hay Si es francés Ginola Si es francés Ginola Hostia, pues le ha tocado Jumbert Medio a 24 Jumbert No es mala carta No es mala carta Lo malo que es de la MLS Esta carta llega a ser Premier Y vale cara, eh Jumbert llega a ser Premier Y vale cara Entre DC y Jumbert Son los peores que nos han tocado Esta carta llega a ser Premier Es cara a 4 y 5 Ritmo bastante bueno Tiro 97 de finición Buen pase Y bueno Jumbert para el club Gracias a Guzzy Game Por tu share play No es malo No es malo este Jumbert No es malo No es nada malo Pero no es lo que venimos buscando No es lo que venimos buscando Eh A ver Ahora vamos a hacer share play de Seba Que Seba me ha dicho Me ha dicho que me ha hacer share play Y como estáis viendo este El equipo le he dicho Que se haga Xelini Que estáis viendo Que tiene ahí a Cannavaro Y Córdoba Que se ponga Xelini por Cannavaro Y ahora vamos a pasar a share play De Seba Que Seba se está haciendo El El SBC este De héroe metamorfo asegurado Y a ver Cuando Seba me lo traiga Pues lo grabaré aquí Y meteré el clip Chavales Sobre de héroe metamorfo De Seba Hemos sacado Un Densei Que ha sido mi cuenta Un Ginola Tremenda win Y un Jumber A ver que toca aquí A ver que le sacamos aquí A Seba Que tiene aquí Seba Ah lo de la votación No Seba Ah Como No Seba Como No Seba Vale Como No Seba Como No Seba De media Y aquí tenemos Aquí tenemos Sobre de héroe metamorfo asegurado De FIFA 22 Otro Jumber Otro Jumber Nada chavales A ver Tienen buena media Los héroes metamorfo Bueno que tienen mucha media Y son todos buenos Pero a Jumber Con quien le va a dar química Lo dicho Jumber es bastante bueno No es malo Jumber Lo malo que con quien le va a dar química Con un sueco O con uno de la MLS Nada No se puede dar química A este Jumber No es nada malo No es nada malo Jumber Yo la verdad que yo Yo lo usaría De hecho tengo pensado Hacerle review A un par de héroes metamorfo Porque es que Hay muchos que están baratos Y son bastante buenos